O-R-G-E-N New Style El barrio está prendido por culpa de todos los míos Vamos en busca de los míos, muchas quieren de los míos Pero saben cómo he sido, estar así es un desafío Tanto que me lo he jugado, estando en alto y en los líos Para vivir la denuncia Puta, lloro, piche, every day Coche, money, beco y me digué Pulo de esta grande montada la quiero tener Feo me vieron y ahora me van a ver prendas, caras, brillo en todas las pies Campana del guerrero se olvidará Montado en la nave en cualquier ciudad Izquierda en volante se encontrará Terence en las piernas de una beba La party en la mansión me esperará Los ríos volantes en la oscuridad Las perras en el estado muy fatal Voy voy a lograr lo que muchos soñaron Conta solo 20 y vistiendo muy caro Hoy el Luis no cree que fue suficiente La vivo loco contando los palos Y eso tienes que contarlo Hasta tu jeba va a querer mamarlo Raga se encobrigando y brincando Es que divertido es ser niño malo Ey, yeh, 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 yeh Que divertido es ser niño malo Ey, yeh, 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 yeh Que divertido es ser niño malo Gucci, 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 Gucci Enero Gucci, birin, bam, bam Gucci, birin, bam, bam Gucci, birin, bam, bam Enero Gucci, 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 Gucci Rigando en la vieja Tienen guita, son puras bufas Ando con la corta Gente que mueve la mota Saliendo del caserío Tengo la ley, compradores, ellos chambean conmigo Tocan a la crew, nos metemos al ritmo Ahora usamos la cubana con mucho brillo Incluso los anillos, esto nos representa Nos toca, luego perdemos la cuenta Aseguramos con globetas Estamos acostumbrados a coronar Te vas a desplomar Brindamos con codeína, con ron Algo sobrenatural Fierro por la frontera, lo hacemos pasar Vamos a frontear La sonrisa de contento te la vamos a borrar Altos al movimiento Todo mío como siempre lo he querido Protejo a los de mi coriño De chamaquito era mafioso Ahora mira como yo gozo Te pones peligroso Te mandamos para el pozo Del corroset Aseguramos en el primer roset Nacimos pa' ser Rey en el cielo Y en el caserío Tremendo bipolar No me olvido de llevar el collar Los santos me protegen sin rezar Disfrutamos en pecar Funos a embriagar Por las fronteras un peiné de Mickey De una clock pa' sonar En tu cara pa' arrepentar La gente hueca solo piensa en ladrar Todos saben que es nuestro ritmo y todo el mundo pa' pegar Drogas y mujeres Eso es lo que el stress contiene Mis puffs son finas Como se lo hago les fascina Tomando champaña Sea loca Me dejan toda la espalda arañada Se soportan Sé que me quieren Me buscan en el caserío Cuando estoy con mi corillo Le gusta que yo sea el frío El frío ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Gracias.